Estoy nervioso, no sé por qué Ah, ¿esté muteado? No, no, no Ah, ok, ok Se me vio la fu** aquí con mi espouse Ni modo Dale Por estar haciendo espacio, la dejé algo Ni modo Ah, pero tenemos a nuestro otro Samurai Shiny ¿En serio? Tropi Ah, ya Tropi Samurai Shiny Samurai Shiny Como el tomo, ¿no? De Funga De Funga Azulito, el Shiny No traje ni el drobe, así que ahora no le puedo hacer paro Ah, ya, ya es la última creo Me están rusheando Uy, 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 uy Estoy lejos Qué rápido A lo mejor traen a mucha gente Traen un cuete en la cola, wey Si Ya que están en la... Toma la drope, drope El pedo siempre El minimapa, el minimapa Ay, se alcanzó, se alcanzó Si Chinga, tu madre Me confía esa moneda, wey Y ahí me va a dar gracia Cuidado, wey Cuidado, wey La destruye, no importa donde esté Si, si, si Pero le lanzan un montón de monedas encima Y pues no las puedes destruir todas a la vez Pero está bien porque Solo hace falta medio segundo para confundirlo O bueno, tantito Y ya pues salta ahí Ah, qué pedo Mira, en el chat del R le puso S At Puedes decir, qué Puta es eso Skip At Orange Si se pone naranja Puta que dispare básicamente Ahí está, se puso naranja Ahí está, ya Ahora sí ya la pueden disparar Ahora dice ese, el stop O sea, lo dijo antes de que Correa de la paz Si Pero estaba viendo que le siguió una sendilla Ok, ok Puedes empezar a dispararle en cada ciclo Ok Anuncia un ciclo cuando se pone arriba Hacer eso que acaba de hacer O dar saltos Ah, ok, ok Eso es el inicio El inicio del ciclo Acá En las espadas Aquí pueden venir blobs Pueden venir blobs Pueden venir blobs Pueden venir blobs Ahí Viste lo hace Podré ser pendejo, pero no puto Ah A la verca ni putis me dio No manes No Voy a cerrar el territorio De pura No voy a hacer que me den la gas Andale Lo siento rápido Ponos, ahora que se fue Ponos, ahora que se fue Ponos, en lugar de Continuar el progreso Y no sentir que lo apartamos Quieres hacer casitas Pero casitas bonitas Yo no juego a eso ¿No te gusta esta realidad? Pues me llama la atención Pero no lo tengo Si te gusta más Minecraft Te va a gustar Terraria Terraria, verdad Aunque a muchos no les gusta Tanto Terraria porque no es tan light Este, a la verga Ah, ya, ¿cuánto pesa? No, o sea, no es tan light Porque Minecraft es Picar, 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 picar Matar al dragón Y Terraria es Matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe Te matar jefe Este, construir casitas Y Picar Bueno, es Picar Este, matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe Y si, cuando pasas al hard mod es picar Matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe Y si tienes mods, matas a Mulder Y después es picar Matar jefe, matar jefe, matar jefe, matar jefe Ok Eso sí, nomás que el Terraria Es muy engañoso al inicio porque parece muy aburrido Exacto O sea, pasas de una espada toda pitera Y además dar saltos a disparar unicornios con una espada A poder volar No Pero sí, al inicio sí es muy engañoso Parece que dices Ah Pero hoy si te matan, por ejemplo, pierdes todo otra vez o No, 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 tiene diferentes modos de juego Ah, ok El personaje y el mundo son dos cosas diferentes Este, puedes crearte un personaje con núcleo El núcleo hace que el personaje cumpla ciertas reglas El núcleo suave hace que nada más cuando te mueres Solo sueltes el dinero que tienes Porque también hay dinero en Terraria Sí, sí El núcleo normal Este, hace que sueltes todos los objetos así como Minecraft Y el extremo, es como en Minecraft El extremo hace que mueras definitivamente O sea, son como varios modos de juego que tiene Exactamente Yo una vez jugué con el modo extremo Y solamente alcancé hasta la reina abeja Que sí fue como el de Wow Ah, bueno Está bien El extremo donde Pierdes el personaje para siempre, ¿no? Eh, sí Ah, yo me acuerdo que Cuando se hacen las cavernas Y ahí hay unas trampas de piedra Me tenían de hijo, güey, en el extremo Al huevo Al huevo Este... Y cuando haces un mapa El mapa también te puede tener dificultad La normal Es literal La dificultad normal Después está la experto Que aumenta la dificultad de los jefes Y el daño que les haces Y después metieron el modo maestro Que es incluso más difícil que el experto Es... Épico el hecho de enfrentarte A retos más difíciles Vale Y está bien chido porque Con mods Con el mod más famoso de Terraria Este... Le metieron otras dificultades El... Modo... Este... Venganza Y... El modo muerte Y ahorita con Dropy Estamos jugando Ese... Ese mod Y con el modo muerte Ah, chile Y sí está... Algo difícil, ¿eh? Para dos cuates que sí Ya se han pasado el terraria normal Y... Si se hace difícil Es como el que... Oh... La adrenalina Que sentí la primera vez Como que se reduce más la dificultad, ¿no? Es incremento Está bien Pero... Ustedes lo tienen... Cuidado Ahora nos salvamos Ustedes lo tienen en Steam O lo tienen pirata Ah, sí En Steam Comprado Ok Para luego comprarlo después No hace mucho Ah, pues ahorita En las rebajas de Primavera Que acabaron allá Estuvo en... 20 pesos ¿En serio? No Aquí al RL no le importa, ¿verdad? ¿Cuál de los dos sea? Con que le dispares al fuego Está bien Ah Porque luego he visto a otros Que prefieren hielo Pero ya en Harmo Se va a decir Si te pueden hasta kickear ¿Qué chingues? Su madre Me traigo una línea Nada, perro Ah, perro Ah, perro Ah, perro De la... Este... Ah, sí ¿Qué? Te sientes Tony Montana, ¿eh? Ay, güey No, bueno Atacan los pajaritos Sí Para no sentarse encima de ellos Pues fue un 3 a 0 Pero... Yo no tengo... No se llama Nildro Pero tengo la... Esa, la... Fusion Que te da... Les da a todos Ah, ok Este... Así que... Cuenta como Nildro Para que se acerquen Cuando empiece el paciente Sí, igual yo tengo Mi... Tinto ¿Droppy? Cuidado, droppy No le juegues al vergas ¿Esta posión es droppy? ¿HP? Yo estoy full Uh, white Uh, reyman ¿Arkana? La primal, sí ¿La primal, la arcana? Eh, droppy Ah, andale Como no he estacionado Te la voy a tener que poner en el piso Pero ahorita vamos a una esquina Vamos a poner los taichos No, Elisa cuídala con tu alma, eh Sí, sí, sí O Nexu sea, si quieres Ese es el equivalente de un pescuezón Convirtis a una buena clase En una... Súper buena Sí, un pescuezón Un pescuezón ¿Quién le puso ese apodo? ¿Yo o no? Sí ¿La esccuezón? Es pescuezón A la vez pescuezo 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 Aquí te recomiendo senten Nooo Nooo Por qué droppy Ah, sí me dolió Nooo Fm Aquí se entra la cámara Te iba a decir Para que veas Dónde salen de todos lados Desde que hice ese Trucazo de centrar la cámara Nunca me he sentido Realmente tanto en peligro Sí Solo me siento Un poco agobiado En no sacar algo Ah, sí Bueno ¿Te mató el necromancha? No, creo que el gladiador Es que ya es que el gladiador Salta, ¿no? Sí El knight El rey knight O bueno El knight del rey A ver Ali Que los carruseles No se tengan de hijo, ¿eh? No Ojo con el psico Sí, confío Sí que Garden Ah, no Ah, lo sabía Voy a lichar Tengo pagadín Tengo vida suficiente Para reaccionar Y me ensuciar Uy, están disparando al verde Ah, bueno Ya está persiguiendo otro bat A ver que le disparo Por hot Fijosamente se acabaron las canciones Ya se va a acabar Y la siguiente fase Puedes hacer parito Y poner Alguien de tu canción Como esa vez Que estuve viendo Medio segundo Y le estaban haciendo Este PVP En los carruseles Yo dije No me va a dar nada Nah, pues que Eh, pero ya cuando veo No, no Aléjense el grupo Aléjense el grupo No estén con los demás Ay, de No Vamos carruseles Hay que se lo lleven ¿Ese era saisonal Droppy El Samurai? No era saisonal Ah Ah, sí Yo trajo pociones Pero Eh, vi que no era saisonal Y se las pongan al piso Pues se las tumban Esos güeyes Dije Ya que se acaben las tablas Ya Otra vez Si que en Gardens Que merga Eso llega fuera del grupo No ¿Qué sabe? Un Niro Un Niro ¡Hala, mira! Que se me da el pez Un Niro Sucedía malvato Va a quedar arriba Del smiffer Ay, 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 ay Se peado el signo de Esa de Skull Ay, pendejo Pendejo no dura nada Voy a curarme Voy a curarme Si me jame Si Ah, se me fue El morado El morado está delante del grupo Aquí puedes popear de una vez el nidro, vale Ah, pero no es nidro, es este Posee un gran Ah, ok No, antes de no Ah, yo si me popeo una Ah, ok Pero de ataque Si, porque si alcanzamos De aquí a peces Si alcanzamos Con el nidro Si, si, si Son 30 segundos Uy, 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 uy ¿Cómo se cae? Ah, que me potean Ah ¿Qué te hace? ¿Tienes posiciones? Si te faltaban potes Ya te doy Ah, ok Ya, ya, ya Que Que bien rojo De que uno Oh, macho Me agarra de co Esquiva Pa perseguir Pa perseguir Ok Oye, aquí si duele Si no eres me lee No creo si eres me lee Si te comes todo Ah, si Como yo, mira que soy naranja Hola Paladino Paladine Perdón Perdón Me estaba Por ahí Me estaba Viendo Paladine 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 Hayas patience Verga Vamos a pasar Hayas patience Ay Si, cuéntate Cuéntate Ok Ah, ya no me pude poner en mi Bueno Ahí voy Se acabo Se acabo Se acabo Ah, bueno Ah, bueno Unas cuantas nada más Madre, me comí parte del tentáculo Yo diré que ya estoy más para allá que para acá Ah, ya no me pude poner en mi Ahora sí Oh, qué pedo Ah Me quiero acercar a putearlo Ya, 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 ya no se le puede pegar Ya no, ya Él te está puteando a ti Sí, a él me está puteando a mí Es correcto El cofre está cerca Más no haya pasado Mi paciencia Aguante Sí Ah, la perca Que hay cofres En Chatters Uy, quita el giro Ah, no El de Chatters De El de Seasonal, ¿no? Sí, sí, sí No, el de Bueno, hacer un Chatters De Esta fase también Me da mello ahí Sobre todo porque Hoy se murió Se murió En esa fase la de Guitar Hero Me da mello Por los tirones, ¿no? Luego Medio segundo Y aparezco del otro lado ¿Qué me dio? Asco No, posiciones Es que feo Pero yo me llevo Mi Arcan Ah, de veras Ah, sí Esto va a dar el cofre A ver, vamos a cobrarlo ¿Cuántas exaltaciones? Tres A la vez Estoy a punto de llegar A Tres A tres puntos Con Faladín Yo creo que con Clover Que bien Ya tengo un slot Nuevo Así es Banda Yo cobro el de El cofre de Chatters Por el espacio muestral Que tiene De White Sí A ver Ah, mira Pon Sonras Quieres que te enseñe Cómo instalar Me dio Whiteback Me dio La Best Abandoned Shadows O sea A ver Básicamente Me dio La armadura De De esta huevada Supongo que ya lo tengo instalado Lo inicias Se te abre la consola automáticamente Como te detecta el juego automáticamente O no lo tienes instalado O algo así Exactamente O sea Si tienes que tener el Terraria Instalado Y este modloader Muy bien No se abre Pero que se te abre después Literalmente se te abre esta consola